Estuvo divertido. Deberíamos repetirlo. Me encantaría. Dale. Bueno, estoy cerca. Aquí me bajo. Nada. Te llevo a tu casa. ¿Dónde es? Es aquí. Es que papá puso DirecTV para ver la Copa América. Con DirecTV, tu casa es un estadio. Porque nadie te da más el fútbol. Disfruta todos los partidos en alta definición. Llama ya y pregunta por una promoción tan grande como tu pasión. DirecTV. ¡Gracias!